¡Buenas! ¡Buenas! No, pero acá estoy de vuelta con ustedes. ¿No es Melisa? ¿En Fónica de Cada Quien Habla? Yo pensé que la María Corina me ha echado otra vez. Yo pensé que estoy de la mantener anónima. Cada vez que hicieras este programa. Bueno, ¿será que el truco de Melisa para cuidarse de los demonios que la atacaron la vez pasada no le funcionó? No, pero ya ha tocado un poquito más de responsabilidad y por eso vengo acá con ustedes de nuevo. Ya se presentaron ustedes mismos, Yuri nuevamente, y vamos a estar tocando varios temitas calientes en redes sociales. Y bueno, de lo que ha pasado por estos días. Una limpia, bueno. ¿Te has pensado para ir? ¿Cómo tú pensarías para ir? Yuri. Bueno, y después de la pausa ya estamos acá. Y vamos a hablar de Cuba y el mundo. Las cosas que suceden por estos días, tanto en el ámbito deportivo como en el ámbito político internacional. Empezamos hablando con los Panamericanos. Mónica, pero ponle un poquitico más de pasión, porque yo sé que tú me has pensado que seguimos sin mi piña, que aquí nadie nos patrocina, seguimos sin merienda. Entonces está hoy más muerta que nunca. Sí, sí. No, y tú te empeñas en volver a tocar el tema de los Panamericanos. Así que quiero verte. Ese tema me tiene bastante podolido, porque a ver. No, yo lo que creo que son los tres programas. Yo lo que creo que son los tres programas tocando las mismas de los Panamericanos y yo sigo sin felicidad. No, yo creo que sí sería bueno hacer una salvea, porque llevamos dos programas hablando de los Panamericanos, pero de bacles, de deportes en los Panamericanos. Y yo creo que sería justo, al menos destacar en algún momento, algunos deportes que tuvieron resultados que nos hicieron recordar, épocas en que Cuba tenía esos resultados que todos desearíamos mantener. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, al atletismo, donde de buenas a primeras, después de muchos eventos multideportivos, tenemos corredores de velocidad. O sea, y tenemos resultados que además evidencian el éxito que pueden tener alguna estrategia en la cual atletas cubanos se contratan, se entrenan fuera del país y de buenas a primeras. Regresan a participar bajo la bandera cubana y tienen algunos resultados. Chicos, yo pensaba que en los deportes de pista no se podía ganar desde que existían los jamaicanos, pero bueno, parece que los jamaicanos. No, ¿qué pasa? Que Jamaica, y esto tiene que ver también, de alguna manera, con los rendimientos de países en diferentes eventos. Jamaica en las Olimpiadas tiene un resultado maravilloso, que pueden estar entre 3, 6 medallas de oro en atletismo. Exacto, en los eventos de pista. Y no en cualquier evento de atletismo, en los eventos de pista, porque no son los eventos de campo. Las medallas de Jamaica en las Olimpiadas no son en martillo, no son en bala, no son en disco, no son exactos en carrocha. Es hasta 4 por 400, 100 metros planos. Entonces a veces uno dice, no, fulano, tal país tiene resultados a nivel olímpico. Y dice, bueno, se sustenta en un solo deporte. Y a veces en un solo deporte. Y a veces en un solo deporte. Y a veces en un solo deporte. Y a veces, a veces, un gimnador. Que ustedes saben, sus chavos, Jamaica entero, jugadores al entero, hombre, con él nada más. Y por ejemplo, hay deporte. Un buen gimnasta te puede poner en un país con 4 de oro, un medallero. Bueno, un buen corredor, como ha sido Simon, o como hace Michael Phelps, en el caso de la natación. Entonces, pero por eso hablaba de que es bueno, es positivo, que después de tantos años. Por ejemplo, un atleta como la atleta que ganó los 100 metros. Y me enredo un poco con el nombre que es Yunis Ladies. Que estos nombres enredados. Lo fácil que es llamarse Yuri y no ponerle tanto las cosas atrás, ¿no? Pero Yuri sigue perteneciendo al mundo de los nombres con Ye. Aunque sea un nombre soviético. Pero a veces yo me presento a Yuri y la gente dice, pero Yuri... Es que la gente ha normalizado más el jurisdicción. Yuris Díaz, Yuris Night. Sí, sí, Yuri. Pero Yuri es por Yuri que ganen. Yo asumo que sí. Defraude después a mi familia. Porque no fuiste cosmonauta. Exacto, no. Tampoco lo tuve muy incorporado. Bueno, mira, para ser cosmonauta es que se te aguantaba. Entonces les decía que la velocidad en Cuba, de hecho, destapó el tema del resultado de esta atleta. Porque desde el 91 Cuba no tenía un resultado a este nivel. A este nivel ni siquiera a los centroamericanos. Y hay otros deportes, por ejemplo, el tenis de mesa que también tuvo resultados. No hay, los deportes de combate que siempre tienen. Pero los deportes de combate... A mí la lucha no me sorprendió. Ni el Judo, excepto de una de las atletas. Los nombres estos están cabrones en esta generación. Pero se movieron en el rango de lo esperado. Pero, por ejemplo, el tenis de mesa sí nadie contaba con eso. No sabía que Cuba era una potencia del tenis de mesa. No, no, eso de buenas a primeras. Pero la pareja de ellos no... Pero te demuestra sistematicidad de crecimiento. Porque ya Daniela Fonseca y Andy Pereira en eventos anteriores habían tenido crecimiento. Y ahora es la consolidación de una estrategia. Que es lo que hablábamos el otro día de... Porque vemos el deporte como una gran industria. Hay que ver también... Bueno, el capitalismo es una industria. El capitalismo, el deporte es un... Claro, tú me dices que hay que ver las pequeñas industrias de cada uno. De cada... Sí, sí. Y algunas funcionan, otras no. ¿Cuál es si...? Llevamos días hablando de... Programas hablando de las que no funcionan. Por ejemplo, el deporte. No, los deportes por equipo. Parece que los deportes por equipo es desastrosa la cosa. También es que el convivir como equipo favorece mucho... Pero igual, en el fútbol funciona igual. Argentina convoca al equipo nacional de fútbol. Y está Messi que está jugando por Estados Unidos. Y está el otro que está en Inglaterra. Y sucede lo mismo. Evidentemente ahí todavía tenemos latencias que no han evolucionado. O no hemos salido a interpretar. No, el deporte por equipo parece que llevamos también otro tipo de recursos, otro tipo de tratamiento. Porque va a ser el esfuerzo y mover a un atleta. Para entrenarlo en Alaska se hace falta. O traerle para ese atleta los implementos deportivos. Pero ya cuando se trata de un equipo cubo... En el caso particular de la pelota que tiene una estructura muy complicada. Porque la pelota tiene una estructura complicada. De sus academias, de sus equipos provinciales, de sus distintas categorías es mucho más complicado el éxito, ¿no? Y bueno, y para sorpresa de nadie, o digo, para expectativa de nadie, acaba de empezar la segunda liga élite de béisbol en Cuba. Ah, eso está pasando. Eso está pasando. Sí, me voy a encontrar el yo. Es una cosa increíble. Pero la liga élite, que yo pensé que no iba a tener segunda edición, no fue muy célebre la última vez que ocurrió. Nadie estaba viendo la liga élite. Es que además la segunda edición empieza ya muy cuestionada. Porque hay un cambio de estructura. Los nombres no vuelven a ser los mismos de la primera. Ah, cambiaron los nombres de los equipos. Cambia todos los días. Exacto. Nosotros tenemos un concepto por ahí con el director de estos espacios. Que decimos que cada vez que vas al baño cambia el criterio. Sí, sí. Parece que Salán y en la Federación Nacional de Béisbol también comparten esa... Pero bueno, lo cierto es que eso está andando. En algún momento debatiremos. Haremos catarsis aquí con Melissa, que se va a quemar más con ese tema. Sí, sí, sí. Pero además, el problema es que la liga élite es... En vez de haber hecho una serie... Bueno, no me escondí la liga élite, pero hay quien dice que lo que debería haber hecho es una serie más larga. No, una liga distinta. Que además es más gasto de recursos, más gasto de electricidad, más gasto de comida, viajadera, combustible, movadera y jugadera. Pero bueno, ojo. Y se va a jugar de noche. De hecho, se está jugando de noche. ¿Qué? Ya hay mucha gente que te dice, bueno, hay provincias que están sufriendo afectaciones eléctricas. Y no están en estadios. Y no están en estadios. Ajá, entonces vas a tener provincias que no tienen ni equipo participando en la liga élite. Jogiendo para una cuenta la liga élite. Exactamente. Porque evidentemente hay un balance eléctrico que tiene que hacer. ¿Y explicaros por qué se va a jugar de noche? Para también facilitar que la gente vaya a los estadios, que yo tampoco creo que vaya. Sí, porque respecto a la liga élite, supuestamente era que la gente no le hizo swing. Ajá. Pero, no, no. La gente no le hizo swing. Bueno, es que no vamos a analizar la liga élite, porque... Eso va para otro programa. Vamos a hablar del tema de la votación de bloqueo. Una de cal y otra de arena. Malísima la pelota en los panamericanos, pero buenísima la diplomacia en la nacionalidad. Yo te voy a decir, a mí me sorprendió el resultado. No, es que fue un resultado... No, pero realmente... No, a ver, en el MRC pasa el año entero. No. El año entero. Pero a mí me dejó muchas lagunas la campaña de comunicación en torno a... Yo no reconozco la campaña de comunicación de este año. Yo seguía... De hecho, incluso en el discurso de Bruno me parecía que las líneas mensajes siguieron siendo... Es que esa fue muy buena, la de mejor sin bloqueo. Yo sigo reconociendo esa campaña. Yo la campaña específica este año... No, es que fue la misma. Es que fue la misma de mejor sin bloqueo. Es que esa... Realmente el eslogan de mejor sin bloqueo fue un buen eslogan. O sea, la gráfica de esa campaña no estaba tan buena. Pero el concepto de mejor sin bloqueo era un muy buen concepto. Incluso en incorporarle después el bloqueo genocidio. Porque es de lo que dicen algunos usuarios, que mejor sin bloqueo se queda un poco en lo... O sea, no llega a la gravedad del problema. De que el bloqueo realmente tiene un componente de guerra económica, de genocidio. Sí, pero que eso no va a poner en el eslogan. No, pero... No va a tener que ser algo que se vea. Sí, pero lo que pasa es que cuando Bruno, por ejemplo, el discurso del año pasado, Bruno termina... No solo diciendo lo mejor sin bloqueo, sino diciendo... El mundo sería un mejor lugar. Cuba sería un mejor lugar. Estados Unidos sería un mejor lugar. Esa es la justificación. Todo el mundo estaría mejor. Mejor sin bloqueo. Ese es un concepto que para mí fue maravilloso. Exacto. Yo lo que sí creo que, por ejemplo, también hay muchos eventos en este corto periodo, en el último mes a nivel mundial, que se han atropellado y, de alguna manera, han obligado a... No, y el menor estaría muy ocupado. Ajá. Porque la actividad más importante... Anualmente la actividad más importante de la Cancillería cubana es la votación del bloqueo. Pero este año hubo una actividad que era más importante que la votación del bloqueo, que era la cumbre de G77 Machina. Y en medio de eso lo de Palestina también. Exacto. Además pasó lo de Palestina, sí. Pero no creo que el Menre llevara meses trabajando en lo de Palestina. Pero sí probablemente parte de la fuerza de trabajo que se dedicaba normalmente al tema del bloqueo, por ejemplo, concebir una campaña. Estaba dedicada a concebir todo lo que tenía que ver con la cumbre de G77 Machina, que fue ayer prácticamente. Eso no fue hace dos meses todavía. No fue hace dos meses que fue eso. Así que en eso quizá se puede encontrar también. Y después vino la visita del presidente a la ONU. Exacto. Han pasado varias cosas. Antes estuve en un viaje en la gira del presidente en Eurasia. O sea, han pasado varias cosas que hacen que probablemente el Menre no haya podido dedicar a la campaña del bloqueo todo el tiempo y todo el capital humano que le dedica normalmente. Y de eso, bueno, de todas maneras, yo creo que eso tiene que ver con la cumbre de G77. La votación fue como... Sí, fue extraordinaria. Ah, arrolladora. Es una cosa brutal. Es el resultado límite, por decirlo de alguna manera. Sí. No podemos aspirar a... Podríamos tener un resultado mejor si Ucrania no se abstuviera. Exacto. Y ahí yo tenía, lo comentaba ahorita con usted, yo tenía mi zona de duda que me decía, bueno, ¿cómo se justifica, viéndolo desde la Casa Blanca, por decirlo de alguna manera, cómo se justifica que un país al cual yo le estoy financiando la guerra no votara a favor de... O sea, no votara en contra de... Bueno, a ver, si los americanos... Ahí hay varias cosas que yo diría. Número uno, yendo por lo más sencillo, si los americanos le permiten a Islas Marshall, a Tuvalu, a Palau y a Tonga votar en contra de... Votar a favor de la resolución, porque países que literalmente viven de el dinero que los americanos le dan, también se lo puede reconocer a Ucrania, que efectivamente sí es un país soberano, porque ninguno de estos países es un país soberano. Lo que pasa es que yo creo que Ucrania está en una tenaza de política exterior, como estamos nosotros también con ellos, estamos los dos en una tenaza de política exterior, porque como mismo ellos tienen que quedar bien con Estados Unidos, yo creo que atraviesan mucho las relaciones de huevo-crania, siempre lo han atravesado, por ejemplo, el tema de Chernobyl, el tema del tratamiento de los niños aquí, o sea, ahí se fundó algo que no es tan fácil de romper, aún con este gobierno filonazi, intraderecha, pro-norteamericano, pro-tan, y que nos pasa a nosotros también en nuestro posicionamiento con respecto a la guerra. Además, como un problema de principio, Cuba no va a apoyar una guerra de intervención como la guerra de Rusia y Ucrania, porque además lo que le pasa a Ucrania ya no puede pasar a nosotros, como le está pasando a Palestina, puede pasar a cualquiera. Cuba también tiene eso de que las relaciones de huevo-crania se mantienen, la embajada se mantiene la vida, todo se mantiene porque nosotros tenemos esa historia con Ucrania. Entonces, yo creo que eso me diría. Ucrania nunca, a pesar de que se ha abstenido, lo cual para nosotros es una gran grosería de todas maneras, nunca ha votado en contra de la resolución del bloqueo, que de hecho, Ucrania se abstenía desde antes de la guerra. Sí, porque también hay quien dice no, se abstenía porque Cuba no condena a Rusia, no, a ver, esos compañeros se abstenían desde antes de la guerra, vamos a estar aquí y esos no se empezaron a abstener en el año pasado. Llevan absteniéndose hace rato porque es un gobierno ultraderecha, resultado de todas las joderas del Euro-Mailan, que fue un momento, digamos, más crítico en términos de números de la elección. Sí, porque también era un momento muy difícil para Cuba internacionalmente. Exacto, sí. Y era el auge de todos estos gobiernos extrema derecha en América Latina, era una joderera, había pasado el 11 de julio, era un momento malo, pero parece que este año, es que todos esos viajes del presidente, porque la gente que no le ve importancia a esas cosas, todo ese tipo de tratamiento diplomático, de ir bordando las relaciones diplomáticas, tocando, porque esa votación del bloqueo es tocando persona a persona, tocando representante a representante, tocando cancillería a cancillería, para garantizar el voto a favor de la resolución. Que eso también es una estrategia más allá de la campaña pública que se puede hacer. Y si no, 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 hay una parte que es la diplomacia secreta que nosotros nunca vemos. Y que es Cuba asegurándose, no solo asegurándose que la gente vote, sino que la gente vote a favor, sino asegurándose que la gente vaya, por ejemplo, a votar. Que ese día nos falten, porque una resolución como esa, perfectamente la gente podría no ir a votar, porque esa resolución nos importa a dos países nada más, a Cuba y a los Estados Unidos. Y sin embargo, Cuba logra que la gente vaya. Eso te iba a comentar, porque... O sea, la votación del bloqueo es un gran acontecimiento en la Asamblea General. No es cualquier basura que se va a votar donde va la mitad de los delegados, donde va la mitad de los países, porque a la gente no le importa. No es un gran acontecimiento en la Asamblea General. Es que si vamos al origen de las 31 elecciones, en las primeras que se votaron, fueron 59 votos a favor. Y muchas atenciones. Y uno dice, bueno, cómo ha evolucionado, y eso también es el resultado de la sistematicidad de una política exterior que es el fruto que estamos viendo. Y lo otro, alguien se podría preguntar, ¿por qué países que son? Aliados tan cercanos a los Estados Unidos, por ejemplo, Inglaterra. ¿Por qué Inglaterra vota en contra? ¿Vota a favor de la resolución bloqueadora? También está el hecho del carácter, efectivamente, territorial del bloqueo, donde todos esos países europeos, que son países soberanos, y además que son imperios también, dicen como un poco, o está bien los americanos que están en su guerra con Cuba, pero no tienen derecho, por ejemplo, a sancionar ciudadanos en el país. Que es parte de lo que está en la ley Hemberton. Yo recuerdo cuando la ley Hemberton fue promulgada, los británicos sacaron una ley específicamente dedicada a que sus ciudadanos no tuvieran que cumplir la ley Hemberton, porque realmente es muy fuerte. Es muy fuerte el carácter extraterritorial de las leyes del bloqueo, y eso es parte de cualquier manera europea. Exacto, eso tiene que ver en por qué la Unión Europea, por qué Japón, por qué Inglaterra, países ideológicos y políticamente están muy lejos de nosotros. De todas maneras, votan a favor de la supresión del bloqueo. Oye, mira, y aunque Mónica, que no tiene tamaño, ni ha discutido tesis, bastando, diciendo cosas que a nosotros, nos está dando el cero. Yo, de todas maneras, quería meter otra cuñita. Claro que sí. Vieron el video del primer ministro eslovaco, asumiendo su oficina. Yo pensé que iba a hablar de otra cosa. Yo también pensé que iba a hablar de otra cosa. ¿Qué pasó? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Que los símbolos, los cuadros que empieza a poner en la oficina son cuadros de Che... O sea, quita... En Eslovaquia. En Eslovaquia. En Eslovaquia es uno de los tres del Bártico. Exacto. El quita el... El Choclovaquia. No. Ah, no, Eslovaquia es de Choclovaquia. No, porque pensé que era... No, los tres del Bártico son Lituania, Letonia y Estonia. No, ahí es por gusto. Ahí es por gusto. De hecho, esos compañeros hicieron ahora, creo que en Lituania, una cumbre por la libertad y la democracia. No, creo que eso que estaban todos los descarados del continente. Estaba Leopoldo López, estaba la hija de Aniñaña, estaba Martínez, Jorge Castro, estaba toda la rancia derecha y golpista. Y no sé, bueno, Martínez no es esa rancia derecha y golpista, pero bueno, estaba con todos los descarados. Estaba con todos los descarados. Estaba con todos los... Tirándose fotos con Leopoldo López, estaban todos los descarados ahí. Y porque la verdad es que los tres países del Bártico son anticomunismos, pero... Ah, en Eslovaquia. En Eslovaquia. El primer ministro asume su oficina y empieza a condicionarla a su gusto. Y empieza a viralizarse el hecho de que quita el cuadro de la presidenta del país y pone un cuadro de Che. Pero en el video que empieza a ambientar también el resto de cómo va preparando la oficina se ve también, por ejemplo, una estatua. Una estatuilla de Che. De muchas conversaciones que son aquí en La Habana que es una figura larga así. Pero evidentemente es de Che. Pero hay un resumimiento a la figura de Che en lugares muy insospechados porque el otro día también hay un concepto de Madonna. Madonna pone, de pronto, en la pantalla una imagen de Che gigante, que también me enteré porque la gusana me dió. Enseguida, ¡ah! ¡Coma, hoja! ¿Puedo poner eso? Sí. Sí, sí, sí. Incluso está el cuadro. Camarada Madonna. Pone el cuadro de la foto de Che de que están, cuando la cubren, que está Che, está Fidel, todo marchando. Dándose las manos. El cuadro también está, lo tiene sobre los cuadros de la familia. Bueno. Entonces eso como que... Sorpresa, sorpresa. No sabemos qué puede pasar en Eslovaquia. A lo mejor volvemos a Eslovaca Socialista. Es una zona también muy interesante que ha habido varios procesos con varios países que de buenas a primeras, no digamos que pensar en socialismo y comunismo, pero de buenas a primeras hay un nacionalismo ahí que dicen, bueno, no tenemos nada que ver con la alternativa... Bueno, es que esto ha sido un poco la salida de lo que ha pasado en Europa del Este. Desgraciadamente, no siempre hay un nacionalismo de izquierda. Me alegra mucho este señor. No siempre hay un nacionalismo de izquierda, pero parece que el bochorno y el desprestigio de lo que pasó en todos esos países en la década de los 90, lo que resultó fue en varios de ellos el sufrimiento de nacionalismos fuertes. Ah, nacionalismo a veces de derecha, como el caso de Polonia o como el caso de Hungría, que son dos nacionalismos fuertes de derecha que son euroescépticos, anti-OTAN, rácata, rácata, conservadores, pero son de derecha. Y por eso, por ejemplo, Orbán es el que vota en contra de las sanciones contra Putin y todo eso en la Unión Europea. O sea, pero son nacionalismos fuertes que son un poco la respuesta a la disolución que hubo en esa sociedad después de la calidad del campo socialista. Tú mencionabas a la Hungría. Me dice que me llama la atención como hay un grupo de este país. No me mandes a callar más, Mónica. Yo no te estoy mandando a callar. La duda de primero y después nos mandas a callar más. Termina el video. ¿Cómo hay países estos de las repúblicas de Soviética que prácticamente no suenan en términos mediáticos? No, desaparecieron. O sea, Hungría, Bulgaria, Rumanía, esa gente no existe. Y para mí Bulgaria es un misterio. Y eso con Bulgaria fue de los últimos países en los que se acabó el socialismo. Ahí no fue. Y no fue nada de esto. No fue Rumanía, ni fue Alemana, ni la gente no tumbó ningún mundo. De pronto esos compañeros parece que... Aquellos estaban bastante vivos. Bueno, parece que lo que toca ahora, la circular, es que acababa con el socialismo. Bueno, ya vamos a... Pero vamos a seguir en lo mismo. Pero lo afirmó el Petri. Bueno, no era... ¿Puedo decir que sí, pero... Pero los gustos de los fueron de los últimos que no fue violento ni nada de eso ni fue tan traumática la transición. Bueno, Mónica... ¿Tú no tenías una curiosidad? ¿De curiosidad? Yo te estoy mandando que haya piedras. Estoy incitándome a que te vaya a hacer un momento. Ya la curiosidad fue la del cuadro del Che Guevara. Hasta luego, Maya. Música 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 Música